En las apartadas montañas de Chepo, en el corregimiento de Tortí, se ubica la comunidad de Agua Fría de Ipetí. Esta comunidad acoge a 57 familias que por más de 30 años carecieron de energía eléctrica. Sus servicios básicos estaban compuestos por una escuela multigrado y un acueducto comunitario. En el 2009, con el apoyo técnico de un voluntario del Cuerpo de Paz y un financiamiento de 30 mil dólares otorgados por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente a través del Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD, se inició el diseño y construcción de una pico hidroeléctrica de menos de 5 kilovatios de generación que utiliza el agua de los ríos y quebradas como principal fuente de energía y la devuelve limpia a sus caudales. De este modo, en el 2010, Agua Fría de Ipetí, compuesta por hombres, mujeres y niños de diversas edades, ve cumplir sus sueños con la inauguración del Proyecto de la Luz, como le denominó la comunidad. Las comunidades, como yo siempre repito, que la comunidad no la está muy lejos de tener un sueño y un reloj. Entonces, cuando este proyecto llegó, al principio era difícil, pero ya se ve como se hizo la lámina, el sueño se hizo una realidad. A través de este sistema, cada hogar puede tener cuatro bombillos eléctricos de bajo consumo, un televisor, una refrigeradora pequeña y un cargador de celular. Para que el proyecto sea sostenible, cada casa pagará una cuota mensual de dos dólares. La llegada de la electricidad les brinda nueva esperanza a esta comunidad para tener otros servicios, como por ejemplo, un centro de salud, mejorar la educación de sus hijos y hasta la construcción de caminos de producción. El compromiso, solidaridad, el trabajo en equipo, el conocimiento técnico del voluntario del Cuerpo de Paz, junto con la asistencia técnica y económica del PPD PNUDGEF, hizo posible que esta comunidad tenga acceso a nuevos servicios básicos administrados por ellos mismos. ¡Gracias!